Hoy vino Teresa, porque Dios así lo quiso. Mañana en la madrugada iremos a la tierra de los moros, diremos que somos católicos y Dios quiera nos descabece. Mi madre era aficionada a leer libros de caballería. Madre de Dios y Madre Nuestra, te suplico que de ahora en adelante seas tú mi madre. Mi adolescencia llegó con natural vanidad. Me contentaba verme bien, mucho cuidado de manos, cabello y olor. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Luego de estas tres primeras morales, vamos a otras más. Que mi amado es para mí. Y yo soy para mi amor. Amado. 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 Amado.